¿Dónde estamos aquí? San Carlito, San Carlos, Río San Juan, San Carlos, Río San Juan. Volvimos a hacer el viaje, pero nos dilatamos menos, carretera nueva, los mismos pasajeros, diferentes vehículos, claro. Diferentes años. Ustedes pueden ver, ese es el lago. Ah, sí. Este es el lago de Nicaragua, la desembocadura, con el río San Juan, de Nicaragua. Ahora sí. Ligo súper suficio. La Mastuania, ahora. La Mastuania, ahora está más. Hay dos muelles ahora, antes había uno. En San Quetzin, menos que otro. Allá están las islas de Solantiname, por allá. Está mi papa. ¿Y su gorra, papa? La viene con un neto. Está bien, ¿no? ¿Va a comer algo? ¿Vamos a ir al baño? Hay dos, ¿no? Gracias por ver el video.